Piscatela sitúa el anuncio de Playstation 5 por un lado y Xbox Scarlett por otro en 2019 Todo esto hay que decirlo sin especificar fechas Mucha gente me podría decir Ken, ¿por qué destacas estas declaraciones? Ya que mucha gente ya tenemos bastante asumido que el anuncio será en 2019 Básicamente porque esto va acompañado de otras declaraciones que me parecen interesantes Para mantener un debate Y por qué no decirlo tener una primera parte del vídeo interesante Y la segunda parte del vídeo es única y exclusivamente para soñadores Y es que ha renovado Konami las licencias de Metal Gear Solid en Europa Y por qué no podría ser esto la puerta Aunque también hay que decirlo es soñar porque podrían ser 200.000 millones de cosas más La puerta del remake del primer Metal Gear Solid Algo que muchos soñamos y que por qué no decirlo algún día llegará Aunque el hecho de que esté en las manos de Konami Francamente para mí es de mucho desconfiar Así que sin más dilación vamos a analizar todo esto ¡Vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información Y sí, estamos hoy aquí insisto para hablar acerca de las declaraciones del amigo Matt Piscatela Y tener un pequeño debate alrededor porque siempre me parecía interesante Estas informaciones, estas opiniones, vamos a decirlo de esta manera Antes de nada decir que tuvo un vecino que le ha dado por tocar el piano Y el tío cada día está más suelto Muy probablemente vosotros no lo escucharéis porque el micro es direccional Es decir, solo graba en una dirección Y la música de fondo y tal pues no lo vais a escuchar Pero bueno, me apetecía destacarlo, por qué no, por qué no Antes de nada también destacar de que si queréis estar atentos a los minivídeos de la sección En un minuto en las redes sociales que sepáis que tenéis el enlace en la descripción Y por supuesto ahí también podemos seguir disfrutando del mundo de los videojuegos juntos Así que vamos a meternos en batería, ¿os os parece? PlayStation 5 y una nueva Xbox se anunciarían en 2019 Según un analista, el veterano Matt Piscatela Considera que las ventas de PlayStation 4 y Xbox One Comenzarán a flojear en el próximo año Yo lo vuelvo a dejar claro, en ningún caso es que yo le quiera dar credibilidad a este buen hombre Yo francamente el tema de los analistas Y abro y cierro comillas aunque no me veáis analistas No me acaban tampoco de transmitir esa confianza de decir Cuando hay un insider o alguien que se filtra en la información que pueda haber En las comunicaciones internas Pues esa gente sí que me da más credibilidad Pero bueno, un analista, digamos que todo esto ellos lo dicen por intuición Y algunos aciertan, otros no Hay algunos que fallan 100 veces, aciertan una Y se creen que son dioses como el amigo Patcher Que me acuerdo que el amigo Patcher entre sus mayores cagadas fue lo de Nintendo Switch Y cuesta más de 300€, nacerá muerta Al final costó más de 300€ Y está siendo un éxito bastante notable Pero bueno, dentro de todo esto que os comento Las declaraciones me han parecido interesantes Porque no se ha hablado de la decadencia de las ventas De las consolas que se han ido en 2013 Y todo esto nos puede dar Bueno, insisto, vuelvo a repetirlo Para debate aquí abajo en los comentarios Para reflexión aquí en el vídeo Y por supuesto también habla de Nintendo Switch Así que me parece interesante Pero bueno, vamos a meternos en materia Vamos a sumergirnos en la información El conocido analista más piccatela del grupo analista NPD Y veterano de Warner Bros Games y Activision Ha compartido en Twitter su apuesta personal para el próximo ciclo de consolas Protagonizados por PlayStation 5 y Xbox Scarlet Se anunciarán en 2019 Responde a uno de sus seguidores Anticipo, y esto son palabras textuales, ojo Anticipo que PlayStation 4 y Xbox One comenzarán a flojear el próximo año Así como el anuncio de la NES game sea lo que sea Comenta Piscatela El mismo analista explicaba semanas atrás Que ambas consolas de 2013 Estarían encontrando ya dificultades para triunfar De no ser por PlayStation 4 Pro Un catálogo fuerte El fenómeno de Fortnite El impacto de los juegos como servicio Y otras eventualidades que estiran la duración de la actual generación A ver, hay que decirlo Dentro de todo este Bueno, estas Vamos a decir estos argumentos que comenta el amigo Piscatela Por ejemplo, PlayStation 4 Continúa vendiendo bien O sea, continúa vendiendo bastante bien Tiene que decirlo Ya sea porque está acompañado de gente a lo mejor que pega el salto a la Pro Que también habrá un porcentaje de esta gente Ya sea porque las ofertas de Black Friday son muy atractivas O como ha comentado también amigos Piscatela Puede ser que el tema de Fortnite todavía Haya llevado Las consolas de sobremesa a más gente No lo sé Pero hay que decir en el caso de PS4 Que todavía vende bien Así que a mí me parece Me parece que en este argumento No me cuaja de cara a decir No, no, vamos a acelerar la nueva generación Que PS4 no vende nada No, está saliendo los diferentes resultados trimestrales Y la consola sigue vendiendo estupendamente bien Así que no me cuadra mucho Esta argumentación De cara a la decadencia En el caso de Xbox One No lo tenemos tampoco claro Porque desde Microsoft No se nos facilita Información de hardware Pero también creo que con la salida De finales de 2017 De Xbox One X Tampoco está vendiendo mal Digamos dentro de las consolas vitaminadas Dentro de la guerra de las consolas vitaminadas Esta consola de Microsoft No va mal No va mal De hecho en el Black Friday He visto muchísima gente Que ha dado el salto a la X Cosa que es muy de celebrar Porque de verdad es un consolón Al igual que es de celebrar Que haya mucha gente en el Black Friday Como yo me incluyo Que hayamos dado el salto a la PlayStation VR Y todo esto fijaros Hay ventanas de Hay ventanas de ventas En los diferentes momentos del año Donde se puede Todavía vender bastante bien Y el mercado navideño Estoy convencido que será Otro mercado para esto Seguro que Pokémon GO También va a acelerar el El tema de las ventas de Nintendo Switch Pero Vamos a continuar con la información Porque ahora habla de Nintendo Switch Digamos que va por otro lado Está acelerando por otro lado ¿No? En el mismo tweet Piscatella pronostica Un buen impulso para Nintendo Switch En su tercer año de vida Si bien duda de que la generación Dure mucho tiempo más Es de suponer que si efectivamente PlayStation 5 Y la próxima Xbox Anuncia en 2019 Lleguen a las tiendas En 2020 Como muy tarde Fijaros Él no ha especificado Fecha Porque habla de 2020 Como muy tarde Es decir No cierra la puerta A que salieran a finales de 2019 Por aquello de Aprovechar Ese mercado Navideño Y continuamos Con un apartado Solo apto para soñadores Vuelvo a repetirlo Porque la cosa está muy complicada Pero cuando digo muy complicada Es hiper mega complicada Es que Onami Renueva las marcas De Metal Gear y Metal Gear Solid En Europa La saga Ya sabemos que es protagonista Estos días Por su presencia En PlayStation Classic Y Super Smash Bros. Ultimate Así que Lo primero que podemos pensar Lo primero que podemos analizar Es que Esta renovación Viene en esa línea En la línea de decir No, no Yo continúo cobrando Por las royalties De los derechos De En este caso Tanto Metal Gear Solid Por un lado Y como Solid Snake En el apartado De Smash Bros. Pero, pero, pero ¿Por qué no soñar Y decir Bueno Que igual Konami Igual Konami Tiene un proyecto Digamos De hacer un remake Del primero Cosa que para mi Sería Insisto Uno de mis sueños Más húmedos De todo lo que Los remakes Probablemente Si me preguntáis Ken ¿Cuál sería tu remake Favorito? Si pudieras crear uno Es decir Crear uno Si pudieras elegir uno Yo sin ningún Geno de dudas Os lo digo Metal Gear Solid Metal Gear Solid El primero Obviamente estamos hablando Y si ya me apuráis Que fuera remake Remake Es decir Generado de cero Y con un lavado de cara Brutal Y si puede ser Incluso ya Con este motor El Fox Engine Que utilizado en el Metal Gear Solid 5 Me parece un motor Que funciona genial Me parece que mejora La jugabilidad De manera brutal Pero vosotros Imaginaros Estar en Shadow Moses Con ese motor Con esa vista O sea Con la jugabilidad Del 5 Es que Yo entiendo también Que es algo difícil De Difícil de encajar Es una pieza del público Difícil de encajar No es fácil Probablemente no es fácil Coger ahora Y hacer ese juego Tiene que ser muy difícil Encajar las piezas Tal no sé qué Pero bueno Yo creo que se podría Con un poquito de imaginación Se podría Cosas más difíciles Hemos visto ¿No? Pero bueno Dicho esto La información Vuelvo a repetirlo Va en la línea De que Siguen renovando Las licencias Para seguir cobrando Los royalties Pero bueno Yo cuando lo primero Que he visto Cuando lo he leído Digo por favor A ver si algún día Nos dais Esa alegría Aunque Konami Hay que decirlo Konami está Por todo Menos por Por hacer grandes inversiones En videojuegos Y obviamente Hacer el primero Como os lo estoy comentando Con el motor Foxenian Y todo el rollo Requeriría de una inversión Bastante tocha Pero también tiene la posibilidad De decir Oye Sony O Microsoft O Nintendo O la que sea Decir Oye Mira Hacéis vosotros la inversión Y lo sacáis en exclusiva En vuestra consola O hacemos la inversión A media Lo sacáis en exclusiva Y así Konami podría seguir Ganando pasta Y la marca Metal Gear Seguiría dando alegrías A la gente Porque es uno De los problemas Que tenemos Desde el 5 Y desde la dios De Kojima Estamos muy huérfanos De esta saga Pero vamos a leer Un poquito la información Tal y como ha descubierto El usuario de Twitter Andrew Marmo Konami hizo efectiva La renovación De las marcas Para vender Metal Gear Y Metal Gear Solid A finales del pasado mes de octubre En Europa De este modo La compañía japonesa Guardará sus derechos de uso En el mercado comunitario Durante 10 años más Este movimiento No tiene que ser el índice De un nuevo proyecto de Konami Sobre la veterana saga de acción Si bien Metal Gear Solid Estará Entre los 20 juegos De Prison Classic Mientras que el icónico Snake Estará presente Como luchadón En Super Smash Bros. Ultimate Este próximo 7 de diciembre Esta sería toda la información Y toda la opinión Que os traigo en el vídeo de hoy Y Antes de despedirme Paso a pediros Vuestra opinión Comienes En la primera parte Sobre Las informaciones Barra opiniones Que nos ha dado el amigo Piscatela Y en la segunda parte ¿Sois soñadores o no? ¿Creéis que algún día Veremos este Metal Gear Solid 1 remake? Como siempre Vuestro like Y vuestra opinión Importantísima En el canal Si os ha gustado el like Si os ha gustado el like Cualquier cosa Que queráis comentar Como siempre Sabéis que me encanta Y nada más Sigamos disfrutando juntos De los videojuegos Hasta la próxima El final de otro vídeo Y hasta aquí llegamos ¿Qué? Última y de aquí es el amo Fíjate abajo Podrás comentar O pincha otro vídeo Para disfrutar Si aún no lo estás Suscríbete en el Porque este canal Es la crem de la crem